Estamos empezando a recibir a los grupos que vienen de toda la provincia, desde Lagopuelo, Esquel, Comodoro, Madryn, van llegando algunos en vehículo, otros en colectivo, así que estamos en la recepción de lo que son 21 espectáculos teatrales que vamos a estar mostrando desde hoy hasta el domingo, en las cuatro salas de la ciudad que pusimos a disposición, que es en el Rayo Verde, en el Árbol, en la Sala de la Podestá y en la Escuela de Arte, y ahí en cada una de ellas, desde las 3 de la tarde hasta las 10, hay diferentes propuestas cada uno estos días. Es un hecho muy movilizante, es el segundo año consecutivo que lo hacemos entre el EU, esto se hace porque hay que elegir cuál de estos espectáculos, estos 21, va a la fiesta nacional de teatro que se hace en el mes de septiembre, entonces se hizo una inscripción previa, un jurado los va a estar viendo, y en torno a eso hacemos este evento que está movilizando mucho a los propios teatristas que vienen unas 115 personas y al público de la ciudad que empezó a... el año pasado fue así, ahora ya lo vimos desde el lunes que abrimos boletería, mucha demanda, salas aparentemente llenas, así que mucha alegría. Hay variedad de espectáculos para infancias, muchos de ellos, hay espectáculos de murga, de danza teatro, de teatro clásico, así que es muy interesante porque tener todo condensado en 5 días está buenísimo. Las obras en su mayoría son o estrenadas en el año pasado o en el anterior, como muchos son bastante nuevas en general, así que hay garantía de que son procesos interesantes para el público, y a su vez lo complementamos con actividades durante las mañanas, de capacitación, entre ellas la que más estamos destacando este año es que viene desde Buenos Aires, Mauricio Cartún se llama un dramaturgo y un formador de autores teatrales, muy importante, el más relevante que hay en el país, que va a estar acá dando una clase gratuita entre las 10 y las 13 del sábado, abierta a la comunidad también, se retiran las entradas acá en el árbol, así que eso es particular de esta edición.